Este fue el cuarto donde murió Mendelssohn y wow, incluso vamos a poder encontrar una máscara que es la original que le hicieron a Mendelssohn luego de haber muerto. Esto es de verdad increíble. Nos encontramos en la ciudad de Leipzig, el lugar donde prácticamente Mendelssohn vivió y donde hoy en día se conserva su casa y es el lugar donde hoy en día también nos encontramos y vamos a recorrer las instalaciones y ver qué tal nos va. Nunca estuve en Leipzig, nunca estuve en esta casa tampoco y tampoco nunca la busqué directamente en internet, así que no sé qué hay por dentro. Ya estamos en esta primera aula y vamos a ver qué tal. Los niños que le inician nos dan directamente una cosa para poder traducir absolutamente todo. Yo hablo alemán, pero bueno, si vienes hablando español es perfecto por esto, presionas, no sé si funciona en este momento, pero ya puedes escuchar la voz de una persona. Directamente entrando al segundo piso, en realidad en español le llamamos segundo, en alemán le llaman primero, pero vamos a encontrar ya directamente una imagen de Mendelssohn. Y a la misma vez, si nos vamos más adelante, encontraremos también todos los compositores contemporáneos que habitaban junto con él. Y a la misma vez, aunque no se puede pasar, encontraremos parte de la casa ya prácticamente intacta e incluso, como puedes ver ya, con las imágenes originales de la época. Muchas veces los compositores tienen simplemente un lugar donde hay inspiración. Por ejemplo, en el caso de Gustav Mala su inspiración era fuera de la casa, pero en el caso de Mendelssohn, él tenía un aula donde trabajaba al parecer. Eso es lo que estoy leyendo aquí. Y el aula se encuentra prácticamente intacta en la parte de atrás. Como puedes ver, incluso está el jama clavilla que le llaman en original. Pero lo más interesante que me parece, que lo que dice ahí, es que en la parte del fondo, no se logra ver también desde aquí la posición, sinceramente. Pero son imágenes originales de Mendelssohn, que él mismo prácticamente dibujó en sus viajes. Son acuarelas que él mismo dibujó. Y wow, pensar que también era prácticamente un pintor. Y luego de ver algo que le llaman el cuarto amarillo, donde vas a encontrar prácticamente algunas reproducciones de cosas de Mendelssohn. Y a la misma vez, por ejemplo, los trajes de la época y una carta original incluso, que fue escrita a su hijo y ropa original. Nos vamos a la parte donde murió Mendelssohn. Este fue el cuarto donde murió Mendelssohn en aquella época, con tan solo 38 años de edad. Y también encontraremos una máscara original de la época, que fue hecha en noviembre de 1847, como podemos ver en la parte de ahí. Y a la misma vez, algunas cartas, mejor dicho, recortes periodísticos. Están impresos directamente, no es un recorte directo, pero en distintos idiomas. Incluso uno en portugués de Brasil. Para que quede claro, esta máscara que estás viendo aquí, no solo la hicieron a Mendelssohn, sino también la hicieron, por ejemplo, a Beethoven. Y era algo típico de la época, que muchas veces iba simplemente, o alguien venía, mejor dicho. Y te hacía una máscara a la persona que había muerto, para ya sea recordarle en el futuro. O en este caso, hoy en día podemos ver también cómo era la forma de la cara de Mendelssohn. Si en caso no hubiéramos tenido fotografías, por ejemplo. Sinceramente no podría ser la casa de un músico tan famoso, sino tendría una pequeña sala de conciertos. Y esa es una reconstrucción prácticamente de lo que fue en la época, el lugar donde Mendelssohn probablemente hacía también conciertos para amigos. Como hemos dicho hace un momento, Mendelssohn también no solamente fue un buen compositor, sino también fue un gran pintor. Y eso lo podemos encontrar en el grado de detalle que tienen las acuarelas. Sinceramente, yo no soy pintor, no soy un experto en dibujo o pintura o algo parecido. Pero creo que hacer algo así, sinceramente, no es sencillo. Y también lo interesante es que cuando estamos ya yéndonos cerca a la muerte de Mendelssohn, o sea, cuando estamos avanzando en los cuadros, nos vamos a dar cuenta que hay un cuadro que está incompleto. Eso es verdad genial, porque fue poco antes de la muerte de este compositor. ¡Gracias! Nos encontramos en el segundo piso, prácticamente el tercero, si no a veces es el punto de vista de Alemania. Y en esta parte vamos a encontrar también, no solamente la casa de Félix Mendelssohn, sino de su hermana Fanny. Y vamos a encontrar directamente al inicio un ciclo de composiciones que sinceramente no conocía, que se llama El Año. En donde la parte de arriba ya nos dirá que será un regalo para el año 1841, en Navidad, para su esposo. Y nos vamos a transportar a través de distintas composiciones por enero, febrero, marzo, y así sucesivamente. Si quieres, puedes verla detalladamente haciendo pausa en el vídeo, si lo deseas, o también lo puedes buscar simplemente en internet. Sinceramente son composiciones que nunca había escuchado, para serlo sincero, pero parece muy interesante. Algo también súper interesante es que si tomas alguno de estos trajes que ves por aquí, y con este fondo de aquí, esa silla de ahí, y casualmente, esta pantalla, puedes hacer simplemente una foto directamente desde allá, que es totalmente gratis, y luego la puedes descargar, te van a dar un código QR en la parte de allá, que te va a salir directamente a la página, y desde ahí simplemente la puedes descargar totalmente gratis. ¡Charelo! En mi caso, esta fue la foto que pude hacer. Nos encontramos una vez en la parte baja, en la primera planta, y nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, esa trompeta que estás viendo de aquí, es en la época en donde aún existía lo que le llaman como Natua Trompete, o sea, el sin pistones, y lo que hoy en día conocemos como trompeta con pistones o rotores, eso es algo intermedio. Así como también un clarinete del año 1830, que es un clarinete histórico, que fue hecho en Fulta y todo eso, y en donde dice que Mendelssohn componía esto para un clarinetista llamado Henrich Bergman, y su hijo Carl, que fueron dos conciertos para clarinete y Bassett Hall, y piano. Y la traducción literal del texto de Rivas, aquí en octubre de 1835, comenzó Mendelssohn como director de la Gewandhauskonzerte, y luego, en poco tiempo, Leipzig se convirtió en la primera ciudad musical de Alemania, y también a la misma vez, pronto, la Leipzig-Wandhauskonzerte fue uno de los lugares más populares en todo el mundo. Y así finaliza nuestro viaje, que termina prácticamente con una sala, en donde vas a encontrar una pieza, que creo que para alguien que viene simplemente a divertirse un poco, a verlo en la sala, vas a encontrar una partitura, en este caso estamos en una de las sinfonías de Mendelssohn, la tercera de Mendelssohn para ser específico, y por allá se van a iluminar las luces, mientras que vas dirigiendo, puedes dirigir con director, o sea, tú dirigiendo tú mismo, aquí hay una cámara, sinceramente, no sé si lo estoy diciendo mal, pero no funciona, como yo quiero, o puedes hacerlo simplemente sin director. Para que veas cómo funciona, haré un pequeño vídeo de demostración, simplemente seleccionas, por ejemplo, Shottish, Sinfonía, en teoría, va a comenzar a afinar, si te das cuenta, entonces escuchas, y te dice que la parte verde es en teoría lo que coge el director, y la parte roja lo que no coge, o sea, probablemente tengo que dirigir aquí, para que funcione, no estoy seguro, intentamos, tocamos con director, sea conmigo, aunque va a comenzar por sí solo. Y si te das cuenta, no reacciona tan bien como que quisiera, intento de elegir a cuatro, no funciona, a dos, como que coge el tiempo muy después, si te das cuenta, y en la parte verde, aquí, en esta parte, te dice dónde acepta tu tiempo y dónde no. Y simplemente no funciona como pienso que debería funcionar. Bueno. Bueno, y entonces, si te recomiendo esta casa, que se encuentra prácticamente por aquí, cerca a la Gewandhaus Orchester, o sea, la sala principal que tiene Leipzig, la ciudad alemana, que es una ciudad bastante bonita, sinceramente, si te apetece visitarla en algún momento. Y sí, te recomiendo ir. Los tickets cuestan alrededor de ocho euros para estudiantes que estudien, por lo menos aquí en Alemania, no sé si en Europa también, y no sé si es en otros países también, pero para estudiantes, ocho euros, y si no eres estudiante, doce euros. La casa por dentro, a pesar de ser muy grande por fuera, no todo está simplemente visible. Hay cosas que no están visibles, solamente, prácticamente, tres pisos, es lo que puedes ver, sobre todo dos de ellos. La primera, donde vivía Mendelssohn, se podría decir, y la segunda, donde es de Fanny Mendelssohn. Y bueno, si te apetece, sí o sí, un lugar donde visitar, si eres amante de la música clásica, en Leipzig. Y así acaba nuestro viaje a través de la casa de Mendelssohn, que, como sabrás, seguramente tendría mucho dinero, al parecer, y que, obviamente, se podría financiar muchos viajes y todo ello. Y, obviamente, esta lujosa casa con un jardín enorme también. En la parte de atrás podemos ver todavía un monumento hacia él. Y, bueno, si te gustó este vídeo, no olvides darle like, suscríbete, dado que muchos que ven los vídeos no están aún suscritos. Y si quieres ver un poco más acerca de la vida de Mendelssohn, te recomiendo este vídeo. Nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!